Yo me tengo que ir Disculpen la demora, eh Disculpen la demora Disculpen la demora Es que vengo a hacerme un espermograma Se complicó más de lo que pensaba Negrito No le he enfocado en el frasco Es que tiene unos frascos tan chicos Hay que ser mago prácticamente Para buscarla ahí adentro ¿Cómo va? No, unos cubículos de metal Que no se puede aclarar Un frío Bueno Está solucionado ¿Arrancamos?